El personal de los consejos distritales y capacitadores electorales iniciaron con los trabajos de conteo y sellado de cada una de las boletas que serán utilizadas en los comicios del 5 de junio. Esta labor es iniciada en el pasado lunes y se espera concluirlas a más tardar el próximo jueves, señaló la presidenta del Consejo Distrital 23, Mónica Saldívar Ríos. Se está realizando la actividad de conteo y sellado de las boletas electorales. Pues tenemos hasta 5 días antes de la elección, pero la instrucción es que tratemos de hacerlo en 3 días. ¿Esa labor que no ha realizado? La están realizando consejeros electorales de este distrito y los CAES que vienen parte del INE. Señaló que en el caso particular del Distrito 23, que comprende parte de Mazatlán y Concordia, serán alrededor de 90 mil boletas para cada elección, gobernador, alcalde y diputado. Se espera que en el transcurso de esta semana sean entregadas a cada consejo distrital el resto de la documentación y el material que será utilizado en la próxima elección. La entrega de los paquetes electorales a cada presidente de mesa directiva de Casilla está prevista a partir de la siguiente semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!